La identidad de esta niña de cuatro años sigue siendo un misterio para las autoridades griegas. Durante una redada antidroga en un campamento gitano de Farsala en el centro del país el miércoles, los agentes sospecharon del nulo parecido que la niña tenía con sus supuestos padres. Las pruebas de ADN confirmaron las sospechas y ahora se barajan la teoría de un secuestro o la de tráfico de menores. Durante el interrogatorio dieron respuestas contradictorias sobre la niña. El cambio en las versiones de los supuestos padres nos confirmó la sospecha de que no eran los padres biológicos. La policía y la organización que la acoge han difundido sus fotos para intentar encontrar a sus verdaderos progenitores. En poder de la mujer de la pareja que ha sido detenida se ha encontrado documentación falsa que podría hacer pensar en una trama de trata de seres humanos.